¿Sabes que Sheffield dijo que puede posponerlo? ¿Eh? Así que... De esto se trata la vida, Manny. Comer, beber, coger, drogarse... Cálmate, mi hermano. ...e inhalar. ¿Y después qué? Dime, ¿qué más? A los 50 tendrás el ombligo hecho una bola. Y las tetas te llegarán al ombligo, colgando. Y el hígado lo tendrás lleno de piedras. Y mientras comas esta porquería, te verás como estas putas momias que tragan aquí. No es tan malo. Podría ser peor. ¿De esto se trata la vida? Olvídalo, olvídalo. ¿Para esto trabajé? Dime. Coño. Mírala. Drogadicta. Una maldita drogadicta es mi esposa. Nunca come nada. Duerme todo el día con esos malditos lentes oscuros. Despierta con cocaína. No digas eso, mi hermano. Y nunca quiere cogerme porque está en coma. Vamos. Ni siquiera puedo tener un hijo con ella, Manny. Su vientre está tan contaminado que ni siquiera puedo tener un maldito bebé con ella. Por favor, no digas eso. Es un bastardo. Hijo de perra. No deberías hablar de eso. Escúchala, pendejita. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Qué te hace ser mejor que yo? Dime. Tranquilo. ¿Tú qué haces? Vendes drogas y asesinas a personas. ¡Qué maravilla! Eres una gran contribución a la humanidad, Tony. Vamos, grítaselo al mundo. ¿Quieres tener un hijo? Grítaselo. ¿Qué clase de padre crees que podría ser? ¡Ya, tranquilízate! ¡Vamos! ¡Aquí, control! ¿Lo llevarás a la escuela en las mañanas? Siéntate. ¿Aún vas a estar vivo cuando el niño empiece a ir a la escuela? Ni siquiera sabes cómo ser un esposo. ¡Cállate! ¡Por favor! ¡No la oigas! ¡Vacilízate! ¡Vamos! ¡Siéntate! ¡Siéntate! Eso es así. ¡Siéntate! El puerco, como amigo. ¿Qué clase de vida es esa? Tony, cálmate. ¿Qué? ¿No lo ves? ¿En qué nos hemos convertido? En perdedores. No somos ganadores. Vete a casa. Estás drogada. No estoy drogada. Tú no estás. ¡Sácala! ¡No! Acompáñame, por favor. No. No me iré contigo. No me iré con nadie más. Me iré sola. Te voy a abandonar. No necesito esta porquería. Te acompañaré afuera. La enviaré a casa en un taxi, Tony. Déjala que se vaya. Otra dosis de coca y volverá a amarme. ¿Qué están viendo? Son una manada de malditos idiotas. ¿Saben por qué? Porque no tienen el valor para estar donde deben estar. Necesitan personas como yo. Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir, ¡ese es el malo! ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? Solo saben esconderse. ¿Cómo mentir? Yo... no tengo ese problema. Yo... siempre digo la verdad. Aún cuando mienta. Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos! Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este. ¡Vamos! Habrán paso para el malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino.